soy brian espalieta si te gusta el contenido del canal suscribite para no perderte nada de la mejor información del fútbol argentino hola gente bueno ahí ya muchos están preguntándome qué tal estoy pero nada no se preocupen fue una boludez así que ya está todo bien los médicos me dijeron que está todo bien y no hay ningún problema así que quédense tranquilo que todavía sigo acá hasta el final del vídeo no olvides de suscribirte y darle tu like al vídeo